Amiguito y amiguita, voy a desarrollar la guía de aprendizaje de educación artística de segundo grado. La unidad número uno, nos comunicamos con el arte. Fase uno, semana uno, el contenido, importancia y utilidad de los brazos y las manos en la expresión artística. Para desarrollar el aprendizaje de esta lección de danza, solo debes seguir las orientaciones paso a paso de esta guía y realizar la consulta en los enlaces que se colocan. ¿Sabes representar la naturaleza con tus manos y brazos? ¿Puedes coordinar tus movimientos con la música? La experiencia de esta sesión de aprendizaje te invita a conocer y efectuar movimientos con manos y brazos, utilizando la coordinación rítmica de tu cuerpo para lograr la expresión artística. Lleva a cabo los ejercicios según se indica en las canciones del siguiente video. Vamos a jugar con las manos. A través de la actividad motriz consciente, construimos nuestro cuerpo, lo utilizamos como vehículo de expresión, experimentando la realidad temporal y la organización de ritmos en las acciones. Tomamos conciencia del mundo exterior en el que vivimos y el espacio que hemos de compartir con los demás en armonía. Vamos a desarrollar una actividad. Exploremos nuestro propio espacio utilizando tus manos y brazos. ¿Estás listo? ¿Te imaginas que te encuentras dentro de una burbuja grande? Puedes mover tus brazos arriba, a los lados, abajo, haciendo círculos como si fueran las aspas de un molino. ¿Todo tu cuerpo se mueve hasta donde pueda llegar? Da vueltas, pero sin salir del sitio. Quédate en el mismo lugar. Estás a tal distancia de los demás que no los puedes tocar, ni ellos a ti. Te pertenece solo a ti. Imagínate que en esa burbuja sube por el aire y tú estás dentro. Ahora no pesas, eres ligero, eres ligera, como una pluma. Paso número tres. Tu cuerpo, tus brazos y manos son muy grandes y se mueven de muchas formas. Pero la burbuja poco a poco se va haciendo más pesada. Por eso tú bajas de nuevo al suelo y se hace más pequeña. Se va cerrando y te impide hacer movimientos. Te vas haciendo más pequeños hasta que seas como una pelota. Ya no puedes moverte. Pero de pronto, la burbuja explota. ¡Bum! Y tú das un salto abriendo tus brazos y ya estás libre del todo para hacer los movimientos que quieras por todo el espacio. Podemos ver el video jugando al congelado para bailar con todos los movimientos que realizaste. Actividad número tres. Lleva a cabo este ejercicio utilizando tus manos y brazos para bailar al ritmo de la música. E imita con el cuerpo los movimientos de la naturaleza. Según lo indica el video, la naturaleza que nos rodea. Invita a tu familia a bailar y a compartir contigo imitando la naturaleza. ¡Qué bonito! A continuación, vamos a hacer la evaluación. Marcando con una X sobre los conceptos. Los criterios son los siguientes. El número uno. ¿Utilicé mis manos y brazos para moverme al ritmo de la música? Criterio número dos. ¿Realicé movimientos de manos y brazos para representar los árboles y plantas al escuchar la música? ¿Puedes marcar con una X sobre los conceptos? Si lo hago, ¿lo hago con ayuda? Necesito practicar más para lograrlo. Suscríbete a mi canal. Dale like, comenta. Atento a los nuevos videos sobre educación artística. ¡Hasta pronto!